A mis años tropecé con unos hojas ospardos A mis años tropecé con unos hojas ospardos Y los colgué a San Benito pa' que se hiciera el milagro Y los colgué a San Benito pa' que se hiciera el milagro Y dan ojos orientales sombríos y puñaleros Que me atorona su boca pa' que probara el veneno Se me han pegado como abrojo esos ojos de mujer Por hacerme el tordo viejo caí preso de un querer Cuaricho para el amor, la vida a la santiagueña Riojana pa' el carnaval, pampeana pa' la huella Riojana pa' el carnaval, pampeana pa' la huella San Benito no llores más, no se ha muerto la vida Búscala en tu corazón, bachadita por tu cara Búscala en tu corazón, bachadita por tu carnaval, pampeana pa' la huella El lucero que te tira tras un latín de un legüero Al rey palo con el bando, el indio a ti ya lo puedo Pareciera que Dios es lo que derramando sus dones en medir Toda la inspiración que en Alfonso y Sabana Quedará eternizada en la canción Ay, tierra de mi carne, aquí al latín Palpita en el ranque que habita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja tenera en Nogolí La mano del compás de emoción Con una rama de paz con su gris Y el sueño de un cantor derramando el amor Que tiene por San Luis